El hombre se humilla a la gente, si eres rinco que juega en tu piel Tu amigo se metió a la mafia, porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene tu dinero de sobra, por costar que te paga el dinero Todo me dice en el centenario, por la joya que caja en tu pecho Ahora todo lo ve en tu frente, de este miedo Toma, por que trae carro, por que tu carro de baño, ya no vieron el signo de crecer Si de tu, no caballo, cuento el pobre ya ni la vaca Los ángeles baja la raza, y regresa con los criminales Este día te sede de arriba, si no diga tu moda Han venido y hace acosuntos, de eso la vida les cuenta Que el pobre se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y zapatitos, y también por las de la cubana Los ángeles y zapatitos, y también por los ángeles y zapatitos, y también por los ángeles Con las masas en canadillero, en los vejes de mi cabalón Porque ahí no hay ningún paréntesis, no se pierde impediendo un error Y el pecho anda limpando el pecho, con las leyes y con el pastor Con las masas en canadillero, en los vejes de mi cabalón